¿Cuál es la relación entre el consumo de la cannabis y la agudeza visual? La respuesta la conoceremos en la siguiente colaboración de Noticiencia. ¿Cuál es la relación entre el consumo de la cannabis y la agudeza visual? En los últimos años se ha promovido la idea de que la marihuana tiene ventajas sobre algunas enfermedades, que puede tener un uso médico bastante ventajoso con respecto a medicamentos que ya existen en el mercado. Sin embargo, se nos ha estado olvidando que hay efectos nocivos de su consumo que pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Y es justamente sobre este asunto que la Universidad de Granada publica un comunicado el 3 de marzo de 2021 con respecto a un artículo científico que fue publicado el 18 de enero de este mismo año de 2021 en Scientific Report de Nature y en él da cuenta de algunos efectos sobre la capacidad visual de las personas que pueden ser consecuencia del consumo de la marihuana por la vía de inhalarla, de fumarla. Claro, incluso en el año 2011, un estudio en España, como estábamos comentando, dice que un 37% de la población española, de adultos españoles, pues ha aumentado este consumo de marihuana. Así es, y un 10% de las personas en España la consumen de forma habitual. Claro, y bueno, de este porcentaje de los españoles, se cree que un 30% de los consumidores pueden decir que su visión no ha emperado. O sea, a pesar de que lo están consumiendo, pues ellos dicen, yo estoy viendo bien, no pasa nada. Y hay un 65% de los consumidores de marihuana que, si bien es cierto, admiten que su capacidad visual se ha visto disminuida, también dicen que, pues, apenas un poquito, no le dan una gran importancia, lo cual significa entonces que están dispuestos a correr el riesgo. Claro, entonces creo que es muy importante que se tome en cuenta y que se sepan los efectos nocivos que puede tener el cannabis. Y bueno, como siempre, es justo darle el reconocimiento a los investigadores. En este caso, Carolina Herrera y Rosario González, de la Universidad de Granada, son las responsables de este estudio. Pues llegamos al final. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Juan Antonio. Y, pues, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.